Música Cuando te quedas a una del aquafit Cuando te cortan un aquafit Todos esos mini clips o fails O que no te sale uno o que te cortan un aquafit O esas historias En esta serie lo voy a subir señores Esta serie va a ser como el puro hierro vale Pero le he decidido cambiar el nombre Así que nada señores os dejo con el vídeo Gracias a todos espero que os mole Apoyarlo y hasta la próxima Música 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 Vamonos Música 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 Tío, puto Puto Knifer se me tenía que poner ahí Tenía una fin con screen, hombre Y voy y lo fallo, tío, por el notaje que me empieza a hacer la culebra A ver, me empieza a hacer la culebra del lado a lado Tiro, una guapi cortada, tío, me he sacado No sé lo que me he sacado ahí, tío, no sé si he cortado, pero ¿Qué crees? ¡Uh! 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 Eso ha sido una guapi cortada, ¿qué ha sido, tío? ¡Uh! ¡Noooo! Tenía la guapi G-Show, tío Me la han quitado, Guiller, te he dado cuenta, ¿no? ¿Tú te crees, tío, que no? Mira ¡No, tío! ¡Me cago en otra vez, tío! ¡Una más, tío! ¡No, tío! ¡No, tío!